La Guardia Civil, dentro de las misiones que tiene encomendadas desde que se decretara el estado de alarma, continúa realizando diferentes tipos de apoyos entre los que se encuentra el traslado de la ropa de la Residencia de Ancianos de Esmercadal a las lavanderías. Debido a que dicho centro cuenta con algunas personas contagiadas por COVID-19, la limpieza de la ropa personal como la propia de las habitaciones se ha incrementado notablemente, por lo que la Guardia Civil se ha hecho cargo del traslado diario de las bolsas de ropa a la lavandería y la entrega de la misma una vez limpia a la Residencia.